qué tal muy buenos días saludándoles paul santacruz bueno en este caso les voy a mostrar cómo poner de fondo a este diseño por ejemplo aquí le estoy colocando la la imagen que se refleje y queremos ver que el diseño no se vea tan vacío sino que se vea con la nube para que sea un poco más más animado si se puede decir que no se quede así tan vacío así nomás para que tenga un poquito más de vida entonces lo que se va a hacer es por ejemplo este corrido que le hice para el aplique en el borde le voy a es copiar ya con las teclas o control c ya y le pego con control v con todo estoy dejando ahí las teclas se puede visualizar las combinaciones ya entonces se va a último elemento bueno lo típico ya de wilco entonces qué es lo que hago le voy a seleccionar del color ya le voy a poner blanco en este caso por obviamente por el color de la nubecita entonces una vez hecho eso lo que voy a hacer es cambiarle el tamaño ya le voy a modificar el porcentaje le voy a probar con este valor para que se sobresalga no como como el fondo original entonces le sigo probando y sale un poquito necesito un poquito más en este caso hay casos de los apliques que hay que hacer al rast ya por ejemplo está ahí más o menos ya no sólo un ejemplo ya se puede aplicar en varias formas entonces en este caso voy a tratar de modificar ya presionó la tecla h y voy modificando los puntos ya para más o menos cuadrarle bien porque no me salió tan tan que es bueno esa parte simplemente modificó estos puntos para que esté un poquito más acorde no a la forma principal que está con el hilo rojo bueno rojo vino algo así se distingue eso como les decía esto aplica para otro tipo de aplicación entonces para que dé un poco más un poco más de color al diseño no se te hagan vacío nuevamente repito eso entonces ya solucionado esa parte ya aquí va la magia y bueno es uno de los pasos que hago ya simplemente opción convertir y le pongo a ante lleno complejo ya se aparecen puntos y doy enter ya se tapó no pasa nada nuevamente de selecciono convertir y pongo a vectorial ya ya y como es vector se va al principio no se fijaron entonces ahí está la imagen con day entonces voy a desbloquear esa imagen con chip k ya y solamente queda el fondo este del vector ya entonces para ocultar simplemente con chip day a diferencia de imágenes con day entonces ahí está entonces ya con esa parte queda un poquito más no afecta nada en el bordado ya simplemente es imagen de referencia nada más en este caso es vector simplemente es no 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 es que va a abordar eso nada nada por el estilo lo que se va a abordar simplemente estos por ejemplo estos tres colores el rojito negro y sad eso nomás y así que hasta luego